Hoy hemos tenido algunos reveses en América Latina. El domingo pasado nos arrojó también un duro golpe en Brasil. Ustedes no piensen que lo que sucedió el domingo no es parte de un proceso bien largo que viene siendo organizado por las élites brasileras que decidieron que ya no soportan más que en el gobierno de Brasil haya un gobierno de izquierda y se ponga sobre la mesa el derecho de los históricamente postergados de Brasil. Solo una frase dijo algunos integrantes de esa oligarquía que representa gran parte de lo que siente esa élite. En algún momento alguien dijo en Brasil que el verdadero problema del gobierno del PT, que el verdadero problema del gobierno de Lula había sido que ahora los aeropuertos estaban llenos de pobres, de negros y que esos lugares que estaban reservados para los privilegiados ahora los pobres, los trabajadores tenían derecho a usufructuarlos. Es eso lo que no logran tolerar esas élites racistas, homófobas, por supuesto, y con una base fascista. Pero para eso lograron llevar adelante un plan que implicó pasar por arriba de la democracia, saltearse el espacio democrático y destituir a una presidenta que había sido legítimamente electa por los brasileros. Y no se contuvieron en eso. No solo sacaron a Dilma, una manda en realidad de varios corruptos en el Parlamento Brasilero, y allí conocimos a este personaje tan extraño que ahora cosechó tantos votos, cuando le dedicó su voto en el Parlamento, en la destitución de Dilma, a los torturadores de Dilma Rousseff. Ese fue Bolsonaro. Ahí comenzó a consumarse el golpe que terminó por llevarse puesto a todas las organizaciones de izquierda y al PT, y termina en este último proceso haciendo qué? Arrebatándole la posibilidad a los brasileros de elegir a quién era el favorito. Porque lo que pasa en Brasil es que hay presos políticos, porque lo que pasa en Brasil es que Lula está preso siendo favorito, y por eso surgen los bolsonaros, porque esa derecha es intransigente a la hora de defender sus intereses, y por eso no dudaron nunca en pasar por arriba de la democracia como lo hicieron en otros años, y hacerlo ahora, colocando a quien tuvo la culpa de darle de comer a 40 millones de brasileros y sacarlo de la pobreza. ¿Y por qué hace esto la derecha, además de sus intereses, por supuesto, y genera este proceso en el cual se termina consumando el golpe y construyendo una figura fascista y homófoba que trata de recuperar el control político de Brasil para poner las cosas en orden, dicen? En realidad, compañeros, cuando la derecha viene, no solo viene por el poder político o por la administración del gobierno, cuando esos sectores conservadores llegan, vienen por toda la izquierda. Vienen porque te vienen a pisar la cabeza para que no te levantes más para pelear todos tus derechos. Vienen a recortarles los derechos a los trabajadores, como bien decía el UACA, donde se ha congelado el gasto público por 20 años en Brasil. Vienen justamente a aplicar una reforma laboral que trata de que en este momento en que los precios internacionales han caído, trasladarle el ajuste a las grandes mayorías nacionales. Es este el debate que está de fondo, más allá de los personajes, los colores o las banderas en América Latina. Lo que está de fondo es, en un momento en donde la economía internacional está en crisis y hay una guerra comercial entre Estados Unidos, que es el principal productor de alimentos, y China, que es el principal consumidor de alimentos del mundo, y caen los precios internacionales, es quién paga el ajuste, quién paga el achicamiento de los márgenes de ganancia. Y lo que se está planteando en nuestro continente no es nada más ni nada menos que las mismas recetas que enfrentamos en los 90. La misma receta que culpabiliza a los pobres por ser pobres, que culpabiliza al Estado y reivindica al Estado mínimo para que avance el capital sobre todos los recursos que son propiedades comunes. Es la misma receta que plantea que para salir de la crisis, para salir de este proceso lo que hay que hacer es bajar salarios y bajar bienestar. Porque la variable de ajuste, la única variable de ajuste que conocen los neoliberales es ajustar el bienestar de la gente, es jugar con el hambre de nuestros hijos, es jugar con la miseria de nuestros pueblos, y es empobrecernos y dejarlos por el camino, porque su proyecto es un proyecto para unos pocos. Hoy estamos enfrentando nuevamente esa receta neoliberal. Hoy estamos enfrentando a partir de una gran maquinaria comunicacional a ese frente opositor, conservador y de derecha que trata de aplicar el ajuste hacia los sectores populares. Hoy es momento de salir a pelear, de salir a luchar, de salir a defender lo conquistado, pero también de salir a enfrentar el futuro que tenemos proponiendo nuevas cosas. Porque esta es la tarea de los que se organizan y nos organizamos políticamente. Es disputar el futuro, es construir un futuro mejor, es tratar de resolver los problemas no que teníamos en el 2002 o en el 2004, los problemas que tiene hoy nuestro pueblo. Son tarea permanente para nosotros pensar cómo buscamos una salida que implique no poner el ajuste sobre el bienestar de los trabajadores. Que implica resistir al creo neoliberal que dice que para mejorar las condiciones de negocio lo que hay que hacer es que hay que apretarse el cinturón y morirse de hambre y esperar que en algún momento la torta crezca y se derrame en algún momento. Y esa receta, compañeros, esa receta neoliberal que se aplicó en los 90 aquí, que se está aplicando en la Argentina con Macri, que se está aplicando y se empezó a aplicar con Temer en Brasil, es una receta que además no tiene soluciones para los problemas de nuestro pueblo. Porque no solo es injusta desde el punto de vista humanitario, porque condena la miseria y el hambre a millones de personas, como ha sucedido recientemente en Brasil, donde nuevamente se ha puesto Brasil en el mapa del hambre del mundo. Sino que esa receta, además de tener enormes costos sociales, es una receta desde el punto de vista económico equivocada. Porque por la vía de que como cayeron los precios internacionales, se resienten los márgenes de ganancia, por supuesto que eso presiona a los sectores económicos y particularmente tienen dificultades los pequeños, los medianos productores, los pequeños y medianos comerciantes y los pequeños y medianos industriales. Que en definitiva son los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo de nuestra economía. Y cuando se achica el salario de los trabajadores y el bienestar de nuestra gente, lo que termina pasando es que en el almacén compramos menos y compramos menos en la feria. Y cuando eso sucede, los comerciantes, que viendo que tenían determinadas situaciones económicas producto de la caída de los precios, se suman a los intereses de los poderosos, de los terratenientes, de la capital financiero, lo que termina sucediendo es que la economía y el mercado interno se va achicando porque se reduce el consumo, porque cuando logramos generar bienestar mejorando los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, lo que termina pasando es que esos trabajadores y las trabajadoras consumen en el mercado interno y eso genera justamente aspectos positivos para el crecimiento de nuestro mercado interno y de nuestra industria. Cuando eso se achica, empieza una espiral descendente. Ese espiral descendente se vuelve a resolver de qué manera, generando más despidos, presionando más para la precarización del trabajo, bajando más los salarios porque dicen que los trabajadores son responsables, cuando quienes son los verdaderos responsables son los que tienen esas recetas equivocadas. Por eso hoy más que nunca el Frente Amplio representa no sólo los intereses de los trabajadores y los más humildes. El Frente Amplio es el que representa los intereses de la pequeña y mediana producción. El Frente Amplio es el que representa los intereses de la clase media. Y el Frente Amplio es el único que tiene la posibilidad que a los problemas económicos actuales poderlos enfrentar sin generar hambre, miseria, pobreza y destrucción de nuestro aparato productivo. Hoy la tarea de nuestros sectores organizados es tratar de ampliar las alianzas para buscar que esos sectores que necesitan de una estrategia nacional de desarrollo que proteja la pequeña y mediana industria, que proteja la pequeña y mediana producción porque son los que verdaderamente tienen problemas y que entiendan que la variable de ajuste no será nunca mientras gobierna el Frente Amplio, las políticas sociales y los salarios de la gente y el hambre de la gente. Lo que hay que generar es condiciones para que el desarrollo económico llegue a los pequeños productores, con políticas que sean inteligentes, que busquen darle sustentabilidad bajando el costo, justamente de los costos fijos, pero no del salario de sus trabajadores, sino de la energía eléctrica, de las capacidades logísticas, generar créditos y capacidades para que se pueda acceder a mejor tecnología. Esta es la estrategia que nosotros tenemos que plantear. Desde la izquierda implica tratar de que ese bloque conservador no abroquele bajo su propuesta mentirosa y falsa a esos sectores que pertenecen de este otro lado de la balanza. Compañeros y compañeras, la tarea hoy es seguir ampliando las alianzas que permitan enfrentar a este bloque conservador y oligárquico. Recientemente se ha generado esta discusión acerca de que el problema del sector agropecuario junto con lo que ha sido un solo Uruguay, que es un Uruguay solo para ellos, por eso se retiraron de los consejos de salario, porque plantean un Uruguay solo para ellos, no para los trabajadores, no para las mujeres, no para los negros, no para los homosexuales, no para los pobres, no para los que pelean por una identidad diferente, sino el Uruguay solo para hacerse ellos de la riqueza de nuestro país. Esos sectores han planteado que el problema del sector agropecuario es el impuesto, es el Estado, y vuelven a reclamar la idea del Estado mínimo. Y resulta que en el año 2017, cuando uno mira lo que terminó sucediendo en el sector agropecuario uruguayo, se encuentra que por conceptos de impuestos, en el año 2017 el sector agropecuario aportó 250 millones de dólares aproximadamente a las arcas del Estado. Pero cuando uno mira dónde está la estructura de costos de esos productores, se encuentra que frente a los 250 millones de dólares que pagaron por impuestos, se pagaron más de 600 millones de dólares por arrendamiento de tierra. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema de los productores, los que arriesgan, los que se enfrentan a la granizada, los que pueden tener una sequía o una inundación? Aquellos que están todo el día trabajando con su familia, los productores familiares, los trabajadores y asalariados rurales. ¿Cuál es su problema? El problema es el Estado. O el problema son los verdaderos vagos, que son los dueños de la tierra de este país, que están sentados en una reposera en cualquier playa del mundo o en Punta del Este, y viven a costilla del trabajo de los productores, de los trabajadores y de todo el país, y se quedan con una porción mucho más grande de la torta. Ahora, ¿en dónde tenemos que concentrar la fuerza entonces? ¿En los impuestos, achicando el Estado o achicando los intereses y el poder de los terratenientes? Es ahí, es bajando los arrendamientos agropecuarios, es tratando de repartir tierras como hace el Instituto Nacional de Colonizaciones, es generando condiciones de crédito para la pequeña y mediana producción que podemos aguantar el país y seguir construyendo un país mucho más justo e igualitario que permita el desarrollo y el crecimiento.